Este Pedro Sánchez es un tipo que muestra esa serenidad mintiendo, ¿verdad? O sea, sin ningún tipo de vergüenza ni de pudor, que se inventa esas... ¿Cómo fue que llamó? Bueno, no le vamos a llamar toque de queda, porque eso es del pasado, no. Así como que los toques de queda los ponía Franco. Vamos a llamarle restricción nocturna de la movilidad, ¿no? Y yo no me explico cómo todavía no hay una reacción más fuerte por parte de la sociedad española. Lo segundo que me sorprende es que en el programa Espejo Público, en efecto, hayan mostrado ese gráfico, ¿no? Pero lo muestran aún así como que, bueno, estos están haciendo esto y nosotros lo otro. No vaya a ser para darle pie al gobierno a que diga que, bueno, es que todos los demás lo están haciendo mal y yo lo estoy haciendo bien. Pero por último, es que, mire, le decía yo al muchacho, al asistente de producción acá, que, bueno, que yo no sé tanto de economía. No, es que la economía es una ciencia muy básica.